Eran novios Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño Y en su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos cantaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho legado Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Y ahí le va el saludo Al instante sacó su pistola Coraje y despecho, Miguel Y los alamos partieron el pecho De Juanita porque le fui fiel Con su cuerpo y brazos en cruz En un carco de sangre quedó Y Miguel al mirarla en el suelo Un balazo también él se dio Las cosas carajeras Y los alamos partieron Desde mis amnudias Y hoy como despecho La mente fue la misma De Juanita a la pura Ar bissacar Que entre sus amnudias ¡Gracias a partir de su mundo!